Estamos de regreso en Suelta la Sopa y en cuestión de minutos vamos a conocer a una princesita que se perfila como la próxima estrella de Suelta la Sopa. Ya verán quién es y qué está haciendo acá. Pero antes, mi amigo Antonio Banderas sí que sabe hacer las cosas y es muy previsor, porque se enamoró de una mujer que tiene repuesto. Sí, tiene un clon. De tal forma que, como dice el dicho, si no es con Juana, pues es con la hermana. Menos mal que fue con una holandesa y no con una belga. Vamos con estas botanas gemelas. Estas son las botanas picosas. Antonio Banderas le echó el ojo a la hermana de su novia holandesa. ¿Quién dice? Fue nuestro mismísimo compadre Toñito Banderas, quien lo aseguró recientemente en una entrevista, en la que relató que el día en que conoció a su novia Nicole, primeramente había conversado con Bárbara, la hermana gemela de Nicole, con quien empezó a platicar cautivado por su belleza. Pero finalmente fue Nicole quien terminó por conquistar su corazoncito. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una mergulación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.